Yo necesito pa' estar contento Dame, dame, dame pan, amor y cha-cha-cha Son las tres cosas que me hacen feliz Yo como pan porque me alimenta Me pone duro para gozar Pues mi negrita son tus amores Los que me hacen adelgazar Amor y cha-cha-cha Yo necesito pa' estar contento Dame, dame, dame pan, amor y cha-cha-cha Son las tres cosas que me hacen feliz Yo necesito pa' estar contento Dame, dame, dame pan, amor y cha-cha-cha Son las tres cosas que me hacen feliz Dame, dame, dame pan, dame, dame, dame cha-cha-cha Amor y cha-cha-cha-cha Dame, dame, dame pan, dame, dame, dame cha-cha-cha Amor y cha-cha-cha Dame, dame, dame pan, dame, dame, dame cha-cha-cha Amor y cha-cha-cha Dame, dame, dame pan, dame, dame, dame cha-cha-cha Amor y cha-cha-cha Yo necesito pa' estar contento Dame, 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 va Amor y cha-cha-cha Son la otra cosa que me hace feliz Dame, 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 va Amor y cha-cha-cha Yo necesito pa' estar contento Dame, 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 va Amor y cha-cha-cha Son la otra cosa que me hace feliz